muchas de nosotras nos encantan los atuendos espectaculares y originales para ponerlo en práctica en nuestra costura por eso hoy en este canal te queremos mostrar ideas originales que tú puedes realizar en tu costura y en esta ocasión tenemos atuendos para las niñas sin embargo te invito a hacerte miembro de nuestro canal para que disfrutes de los tutoriales de cada uno de estos hermosos diseños comencemos con este vestidito donde tiene un estampado súper moderno un estampado que hoy día está imponiendo la moda en cualquier tipo de atuendo y en esta ocasión un vestido perfecto combinado con este gorro estoy muy segura que tus clientes quedarán encantados acá tenemos este estampado de rayas pero tiene unas figuritas de sandía lo cual hace que se vea mucho más llamativo y coqueto estos detalles son los que harán que capture la atención de los clientes también vemos que estas tonalidades se resalta con esta cinta de color gris en la parte de atrás es un atuendo súper sencillo así que hasta una principiante puede realizarlo y empezar a generar ingresos otro de los atuendos súper sencillo es este donde utilizaron una tela de cuadros color rosado y vemos cómo tiene sus volados en la parte de arriba ya que le agregaron elástico súper fácil con estos detalles hará que se vea mucho más atractivo acá tenemos el mismo diseño que vimos al principio de estampado de piñita pero en esta ocasión que tenemos un estampado de color blanco con lunares rojo y para resaltar este estampado le agregaron un lazo de color rojo genial verdad porque no te atreves a realizarlo y me deja en los comentarios que les pareció a tu cliente aquí tenemos un enterizo también muy utilizado en la actualidad este tipo de enterizo vemos como es súper sencillo sobre corto y en la parte de la pechera de arriba le agregaron encaje lo cual hace que los diseños sean mucho más atractivo mucho más elegante y delicado así que espero que puedes utilizar todos estos materiales sobre todo el estampado para que veas como los clientes quedan encantados con este maravilloso diseño y si quieres un vestido aún mucho más sencillo puedes utilizar una tela unicolor de color azul para realizar este hermoso atuendo donde la parte de la blusa es un cuello en b muy coqueto y muy delicado acá tenemos este diseño muy parecido al anterior donde tenemos el lazo en la parte delantera así que espero que lo puedas realizar de esta forma para que enamores a tus clientes y miren esta coquetería donde podemos utilizar una tela de un estampado del estampado que más te guste a ti para realizar este diseño tan lindo donde la parte de la magia sisa es alargada y le agregar una cinta desde la parte de la pechera hasta la fechera de la parte de atrás colocándole un lazo en los costados me encantó esa falda acampanada lo cual debes hacerle muchos ruches para que quede de esta forma en esta ocasión un estilo de vestido tipo marinero tenemos este vestidito tan hermoso para realizar ese cuello que es de color negro y quede de forma perfecta debes cortarlo de esa forma circular para que quede perfecto como lo vemos en la imagen el vestido es de color blanco con esos detalles de cinta de color negro y es ángel en un costado queda muy original el diseño aquí tenemos este diseño que vemos como lo hicieron en la parte anterior pero tiene mucho más ruches tiene un estampado diferente y elegante y también combinado con su gorro que le hace juego perfecto este es un diseño muy llamativo donde utilizar una tela arrochada de lunares para hacer la parte de la blusa que es manga larga una tela de color rojo realizaron esta falda con encaje y un lazo grande para colocarle unos tirantes muy finos miren este diseño es súper sencillo te atreverías a realizarlo en un vestido muy básico con tela unicolor y la parte del cuello es un corte en vez en todo alrededor del cuello le agregaron ese volado con el mismo material de la tela y en el torso un elástico en esta ocasión tenemos este vestidito que también está muy sencillo de una tela unicolor vemos que la pechera es de un corte recto y le agregaron su cuello redondo pueden utilizar botones o cierre para la parte de atrás con esos voladitos del mismo material de tela hace que el diseño sea mucho más tierno aquí el lo tierno inspira es el estampado y el color de la tela miren como esta ternura se ve espectacular la parte de arriba vemos como le agregaron esos plices para que este batista que es bastante acampanada con unos lazos de color blanco en la parte de los tirantes y a continuación comenzamos con un vestido súper fresco de una tela muy fresca que tiene mucha caída y suavidad este tiene un estampado de girasoles que también está siendo muy usado en esta temporada a la parte de arriba le agregar un elástico sobreponiendo una tela para que haga esos volados que también se ve muy hermoso un elástico en el torso y listo tenemos nuestro hermoso vestido en esta ocasión tenemos el mismo vestido que vimos anteriormente pero en vez de colocarle un lazo le colocamos dos alitas de ángel que se ve súper linda y vemos como es doble es un diseño bastante coquedo que estoy muy segura que las nenas les va a encantar y a los clientes también vas a enamorar así que aprovecha porque son ideas y detalles que son necesarios para que tú puedas aumentar tus ingresos otro atuendo sencillo que puedes utilizar una tela de cuadros azul y blanco puedes realizar este atuendo donde la pechera es básica con unos plices desimétricos en la parte de la falda que inspira mucha elegancia acá tenemos uno de los diseños más sencillos y llamativos la tela puedes cortarla de forma rectangular y colocarle un elástico en la parte de arriba para que haga esos ruches y quede de forma acampanada con unos tirantes de color rojo y unas cerecitas que guindan unas fresitas hace que se vea mucho más quieto miren este diseño donde la parte de la pechera es un rectángulo doble y le agregaron la falda bien pisada muy sencillo con un lazo grande hace que se vea mucho más coqueto este es un diseño moderno con un corte espectacular es un vestidito con un tipo corte a pero el corte que le hicieron en la parte de abajo el puntiagudo haciendo que los la parte de los ruches de esta de este vestidito quede bastante acampanado así que espero que puedas realizar toda esta gran cantidad de variedad para que puedas enamorar a tus clientes y puedas aumentar tus ingresos recuerden que los tutoriales son para los miembros de nuestro canal así que no esperes más hazte miembro de nuestro canal desde ya también te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo o un nuevo tutorial nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima